Un saludo poetiforme a todos. Voy a leer tres poemas del que es mi primer libro formal de poesía publicado en el año 2013, llamado Profano de mi Urgo. En realidad, mis primeras publicaciones de poesía datan de 1985 en la revista literaria Empiraguma, publicada aquí, en Orihuela. De esta fecha, algo ya remota, al 2013 hay un trecho. Esto lo explicaría en parte el hecho de que yo me considero más bien un merodeador de la palabra, que un poeta, digamos, convencional, que ofrecería un orden productivo lineal, obra de juventud, obra de madurez, etcétera. Una cita doctora de Paz creo que lo insumiría y definiría muy bien mi poética. Dice Paz, la palabra poética es ritmo, temporalidad manándose y reengendándose sin cesar. Es decir, la poesía concebida como la eclosión simbólica del instante, como una vivencia poética de las multiplicidades de lo real. Profano de mi Urgo fue publicado a través de la cátedra Orcebispo Loaces, que la Universidad de Alicante posee en el Colegio Santo Domingo de Orihuela. El primer poema se llama La siesta. Lleva una cita de Macedonio Fernández que dice, en la siesta duerme lo individual, nace el panteísmo. La siesta. No hay interior o exterior, todo es exterior, como un océano de luz múltiple y sola, espacios sin términos, fluyente colindamiento. Hora de la grávida e ingravidez de objetos y de cuerpos, de la memoria laxa y los gestos borrados, de la totalidad tranquila, de la no especulación, hora sin tiempo y sin épicas, sin apoteosis ni concepto. Si pudiéramos libremente retornar, a este punto de partida sin meta. Si sólo fuéramos cuerpos vivificados por la luz y las inquisiciones en las que nos embargamos diluyeran su balanza rumbrosa en el polvo de esta luz sin origen. El segundo poema se llama Tormenta. Llover sobre el mar es una extraña teutología, como una correspondencia cuyos significados arcanos interrogáramos, como la súbita escenografía de un milagro bíblico. Llover sobre el mar es una repetición enigmática, una metamorfosis anterior a las distribuciones del verbo, un origen previo a todo origen. Contemplamos la tormenta desde nuestra tibia atalaya. Mi rostro forforece junto al tuyo, mientras observamos fascinados y confusos este espectáculo mitológico del agua devolviendo el agua. El tercer poema se llama Cámara Oculta y es un poema sobre el cual el tiempo ha hecho mella. He escogido como tercer poema y último este que he leído ahora, Cámara Oculta, se ha convertido para mi sorpresa en una suerte de anacronismo, pues me hace ver la soberanía personal que creo hemos aceptado perder, por lo que no sé hasta qué punto tiene sentido la protesta que articula el poema. Lo escribí a finales de los noventa furioso y escandalizado por la proliferación de cámaras de vigilancia por todo sitio. Cámara Oculta. La Cámara Oculta es culpable, culpable por estar oculta y por mentir sobre lo que firma, manchando de sospecha todo lo que registra su visor insidioso, imágenes burmosas de niños jugando en un parque, gente que tranquilamente pasea y charla. Todo lo que la Cámara Oculta filma es falso, todo lo que la Cámara Oculta filma es sordido por estar oculta y por eso es culpable.